Los colorantes son una sustancia química que permite crear una gran variedad de tintes para dar color a productos como prendas de vestir, alimentos procesados y sombras de maquillaje. Estudiantes del UNAM desarrollaron colorantes orgánicos de bajo precio que ayudarán a reducir la contaminación de cuerpos de agua ocasionados por las industrias textileras. Además, estos colorantes podrán ser utilizados en industrias como la farmacéutica y la de alimentos. Daniela Riega de la Facultad de Química y Alberto López de la Facultad de Contaduría y Administración buscan revolucionar el mercado con este proyecto sustentable y a bajo costo. Dicimos, bueno, el problema son las tintas, tenemos que enfocarnos en resolver ese problema, que son las tintas. Entonces, pues con los conocimientos ya adquiridos en la facultad, se me ocurrió que podíamos hacer colorantes orgánicos por medio de bacteria. Con este desarrollo, los universitarios obtuvieron el premio del Certamen Internacional de Emprendimiento de Alto Impacto TREPCAM 2018, que busca crear alternativas para combatir el calentamiento global. Si, por ejemplo, a una bacteria le pones una temperatura muy fría, genera un color. Si es muy caliente, genera otro. Entonces, tenemos que controlar estos parámetros y ver qué colores es el que queremos. Ya que estos parámetros están estandarizados, ahora los pasamos a otra bacteria y esta bacteria crece exponencialmente. Se llama Esqueriquiacol. Crece exponencialmente y así podemos obtener una cantidad considerable de colorante. Después de obtener el colorante, se extrae el pigmento y así se elaboran los colorantes orgánicos. Este tipo de colorantes cuenta con una amplia gama de tonos, siendo el color rojo el más utilizado en la industria alimentaria, para dar color a cualquier tipo de frutas, golosinas, frituras y refrescos. En mi caso, por ejemplo, yo no sabría hacer un desarrollo tecnológico. Sin embargo, sé hacer un plan de negocios, sé hacer un estudio de mercado y eso les aporta a ellos el insight para que ellos digan, ok, si el problema son, por ejemplo, colorantes y la industria requiere tal cosa, vamos a hacerlo de esta manera. En este momento, el proyecto se encuentra en busca de instalaciones adecuadas, inversionistas para desarrollar el proceso de manera industrial. Para TV UNAM, Ángel Contreras